Os recuerdo que estamos participando en la Rodebook 2022, denominada Pirineo Xtreme. Como habéis podido ver en el anterior vídeo, he tenido muchos problemas. El portarrobux se me ha roto, las cámaras me están fallando, tanto la GoPro como la Insta360. Y no solo eso, sino que además me he tenido que separar del grupo debido a todos los problemas. Estoy intentando avanzar lo más rápido posible a ver si los encuentro. Y se está haciendo de noche. Está bajando la temperatura, se está yendo el sol y queda poca luz. Al final la noche ha caído y todavía no hemos llegado a nuestro destino. Debido a los problemas que he estado teniendo con las cámaras, me he tenido que separar del grupo para no hacerlas esperar. Entonces ahora me toca recuperar el tiempo perdido. Bueno, empezamos a avanzar. Parece que ahora hemos cogido un buen ritmo. A ver si podemos estar así por lo menos un par de horas o más. Venga, vamos a ello. Dirección al call de María Blanc. Muy bonito este puerto. Y la verdad es que no lo conocía. Parece una montaña rusa. Sube, baja. Derecha, izquierda. Que chulada. Ese puerto me está gustando mucho. Esas carreteras a mí me encantan. Lo que pasa es que no puedo fliparme porque hay zonas que os fijáis en el suelo y están muy húmedas. Aparte de que hay caca de vaca y de caballo por todos lados. Pues creo que a partir de ahora, cuando haga la tensión de Inaika, este puerto no va a faltar. Es un espectáculo. El propio Robbuck nos indica que si estás muy petado, os tomas de la asciende a la derecha 4,8 kilómetros y enlazas la viñeta 224. Así que vamos muy bien. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues parece que ha habido un toque, ¿eh? Uff, un arrastrón fuerte, ¿eh? ¿Necesitan ayuda? Al principio ya... Vale. Es raro. Además, había la marca. Al igual, adelantando uno a otro, se han tocado. No lo sé. Qué chulas estas carreteras, ¿eh? Qué espectáculo, ¿eh? Estamos por dentro de un valle. Brutal, ¿eh? Es de película esto, ¿eh? Estamos en el gol de Lavallis. Espectacular. Fijaros que todo el lateral está completamente lleno de verdín. Y sin saber lo que nos espera, nos adentramos en la niebla. Buah, qué espectáculo. Bueno, ahora aquí, 19, 6 y a la derecha, ¿eh? Cambio táctico de batería. Y nos toca volver a recuperar el tiempo. Qué lástima que hoy haya tanta niebla, ¿eh? Porque esto debe ser brutal. Pero bueno, vamos a ello. Hemos hecho el 19, en el 23, 5... Ojo. Vale, es paella izquierda. No veía nada. Me guiaba solo por las líneas de la carretera. Y viendo a 5 metros. Pero qué espectáculo, ¿eh? ¡Esta es aventura! ¡Muy bien! Venga, 6 kilómetros. En 6 kilómetros, llegas al pueblo. ¡Venga! Y ahí, 135. Izquierda. No, no. Muy bien, muy bien. Para abajo. Vamos a pasar por dentro este pueblecito. Y mira, CP3. 200 metros. ¡Uf! Qué mal Yu Yu me voy a pasar por estos sitios, ¿eh? Y llegamos al siguiente punto de control. En el cual, el grupo ha parado para comer. Y así, ya me puedo enganchar a ellos. Bueno, gracias. El punto de control. Hemos comido. Son las 3 de la tarde. Y nos quedan todavía 200 y medio kilómetros. Toda la carretera aquí, está mojada. Será que hemos tenido suerte y habremos esquivado la lluvia? Accesa. Irati. Empezamos la selva de Irati. Y esta parte de la ruta, como muchas otras, me las anoto para poderlas disfrutar en otra ocasión. Aquí los animales están completamente sueltos, ¿eh? 600 metros y dejamos esta carretera para irnos a la derecha. Venga, y ahora aquí tiene que haber un paso de ganado. Perfecto. Siguiente viñeta. 52, 8. Nos incorporamos y tiramos recto. Uy, va. ¿Estás bien? Sí. No, t'ajudo, t'ajudo. Es que es por la gravilla aquesta, ¿no? Sí. ¿Tens la primera posada? Que no marchi? Yo creo que sí. Espera, 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 espera. Mira. Todo lo que pasa con la gravilla. Aquí con mucho cuidado. Uy, va. Pero ese también lo ha hecho un buen chusto, ¿eh? Claro, si aquí además si iba el neumático de carretera, pues como que es bastante peor. Al llevar un poco de taco, pues la verdad que aquí se agradece muchísimo. Y el pobre hombre pues a esta velocidad se le habrá ido. Sí, aquí está muy chulo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Se acaba la pista y a la derecha. Voy a parar para cambiar baterías y luego intentaré volver a enganchar el grupo. Empezamos a subir el condo uvisc. Y esto, más que una roadie book, empieza a parecer una shinkama. Ahora toca esquivar vacas. El condo uvisc es espectacular. Llegamos al último punto de control. Y como no podía faltar, en la cima, más niebla. ¿Qué queda? ¿Queda mucho? 198. ¿Dos horas y media? Más o menos, ¿eh? Vale. Hasta luego. Hola. Pues sí, señores. Lo que yo pensaba. Con suerte llegaremos a las nueve. Es espectacular, ¿eh? Esta carreterita. Venga, y otro túnel. Es chulo esto, ¿eh? No me veía nada, ¿eh? Y empezamos a subir el Tourmalet. Puerto mítico, que no puede faltar en cualquier transferinaica. ¿Qué? Pulva. Qué piedra suelta, ¿eh? Está bajando la temperatura. Se está yendo el sol. Estamos subiendo el Tourmalet. Y... Queda poca luz. Subir el Tourmalet, mientras ves el sol ponerse, es una sensación única. Que después de tantas horas de moto sin parar, te recarga las pilas. Y es que ahora, estoy disfrutando como un niño pequeño. Llega cada vez que hay menos luz, ¿eh? El problema de quedarnos sin luz son dos. Uno, que no puedo grabar bien, porque la GoPro y la Insta a baja luz no graban muy bien. Y dos, que no tengo luz en el Ropuk. Y más adelante, os diré por qué no tengo luz en el Ropuk. Y como en la edición de hoy no puede faltar, en la cima de cada puerto, nos esperaba la niebla. Vale, aquí ya no se ve nada, ¿eh? Vale, pues estamos arriba del Tourmalet. Yo voy a continuar, porque si no... ¡Buf! No se ve, pero nada de nada. Así que nada, paro luego la cámara. Y cuando la niebla nos lo permita, os enseñaré que más los señores de la Roddy nos han preparado. Empezamos a subir el Cold Spin. Llegamos a la cima, y sin perder ni un solo segundo, empezamos el descenso. Todo lo que podamos avanzar con la luz del día, lo vamos a agradecer. Son las ocho y cuarto pasadas de la tarde. Y el Ropuk nos dice que aún nos quedan cien kilómetros. Los últimos cien y larguísimos kilómetros. Y la noche empieza a caer. Pues ahora sí que empieza a tener un problema. No tengo luz y no veo ropa. Aquí sí, pues estamos cruzando un pueblo y hay drogas. Pues sí, se nos ha hecho de noche, ¿eh? Completamente de pronto. Se nos ha hecho larga a más de uno, ¿eh? Y yo que iba sufriendo. Salimos de noche, llegamos de noche. Y es que en mi porta Ropuk no tengo luz. Porque he subestimado completamente la Ropuk de este año. El año pasado fue una etapa muy rápida que acabamos muy pronto. Y dije, bah, ¿para qué voy a conectar la luz? Pues amigos, todos los que vayáis el año que viene, id con un porta Ropuk con luz, por favor. Venga, que vaya bien. ¿Qué tal? ¿Están fichadas? ¿Están fichadas la dieta? No. A ver, lo pinto. Y por fin, después de 14 horas de moto, lo hemos conseguido. Hemos completado la Ropuk Pro por segundo año consecutivo. Desde la Ropuk. Perdón. Buenos días. ¡Suscríbete!